Más información www.más información www.más información.com El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, destituyó este martes a la ministra y viceministro de Cultura, Elizabeth Fonseca, José Pedro Chavarría y Luis Carlos Amador Tlenes, respectivamente, tras el fracaso del recién concluido Festival Internacional de las Artes. La decisión que se toma a partir de ese informe es destituir a los viceministros administrativos y de cultura. Los hospitales Calderón Guardia, México, San Juan de Dios y Nacional de Niños formarán parte de la red institucional de donación, tejidos y células aprobadas tras acuerdo de la Junta Directiva de la Caja Costalistense del Seguro Social. Se consolida un laboratorio único de histocompatibilidad. Esto quiere decir que son pruebas especiales para determinar cuál es la persona que tiene menos capacidad de rechazo por un trasplante. La totalidad de donadores de órganos en el país es desconocida por la Caja Costalistense del Seguro Social, ya que existen tres diferentes bases de datos de registro. Si estamos pidiéndole al Ministerio de Salud como ejecutivo la integración precisamente de los tres registros. Según Raúl Castro, Washington y La Habana podrían nombrar los embajadores después del 29 de mayo, fecha en que se cumple el plazo legal en el proceso de remoción de Cuba de la lista del Departamento de Estado sobre países que promueven el terrorismo. Y podremos nombrar los embajadores. Ahora la Cancillería está discutiendo los trámites, cómo van a ser las cuestiones.